Terelu Campos y Juanma Castaño han protagonizado un tonteo ante el que ella le ha dejado las cosas muy claras durante el cocinado. Terelu Campos es una de las grandes protagonistas de la actual edición de Masterchef Celebrity 6. La hija de María Teresa Campos ha dado el salto de cadena para participar en el concurso de televisión y lo ha hecho de lo más entusiasmada. Desde la primera prueba se ha mostrado muy concentrada en su cocinado y ha dado buena muestra de que está dispuesta a ganar. Eso sí, pese a su concentración, se ha mostrado de lo más nerviosa y ya desde el primer reto las dudas le han asaltado. Además, ha asegurado que cocinar en las cocinas de Masterchef Impon. Pero más allá de esto piensa disfrutar, tanto en los fogones como con sus nuevos compañeros. Y esta noche ha protagonizado más de un momentazo junto a Juanma Castaño, al que incluso ha callado con algún que otro Terelu Campos y Juanma Castaño se han enfrentado juntos a la primera prueba. Durante el cocinado, nuestra bloguera y el periodista se han mostrado cómplices y divertidos. Una buena sintonía que también han llevado a la presentación de sus platos. Cuando se han acercado al jurado han vuelto a dar muestra de esta complicidad. Terelu le ha soltado alguna que otra pullita. Ha sido en pleno tonteo, cuando su compañero ha hablado de sus novios, cuando la hija de María Teresa Campos le ha dicho, ¿Tú qué sabes de mis novios? Y no solo eso. Cuando Juanma Castaño ha hablado de cómo ha cocinado y lo ha relacionado con las parejas de la colaboradora, ella le ha dicho que más allá de cocinar quizás me hacían cosas mejores. De esta forma, Terelu Campos y Juanma Castaño han protagonizado el tonteo más comentado de la noche en Masterchef Celebrity 6, sobre el que ella no ha dudado en dejar las cosas muy claras desde el minuto uno. Nuestra bloguera le ha comentado a su compañero que si quiere llevarse bien con ella tiene que tener más filtros a la hora de comentar según qué cosas. Además, ella ha demostrado a lo grande que va a por todas porque ya en la primera prueba se ha convertido en una de las dos mejores.